Hubo una nueva reunión de gabinete aquí en Casa de Gobierno, encabezada por la gobernadora de la provincia, Gabela Carreras, acompañada por el vicegobernador, por Alejandro Palmieri y por el presidente del bloque de Juntos Somos Río Negro, Facundo López. Una agenda muy nutrida, uno de los principales temas fue repasar lo que había sido el viaje de la gobernadora a Israel, un viaje muy importante, no solamente porque estuvo acompañada de otros gobernadores y gobernadoras del país y autoridades a nivel nacional, sino porque la agenda tenía que ver con los efectos negativos que está teniendo el cambio climático, no solamente en Río Negro, sino en todo el país, y tenía que ver con ver y estudiar y analizar alternativas de manejo y de cuidado del agua. Y eso fue un poco lo que nos comentó la gobernadora, que ya esa agenda tuvo sus primeros pasos, hoy se celebró una reunión importante entre una empresa estatal de Israel, el gobierno de Israel y autoridades del DPA y de ARSA de nuestra provincia para empezar a estudiar y analizar alternativas para cuidar y aprovechar de manera más eficiente el agua en la provincia, que si bien tenemos causas importantes, todos empezamos a ver cómo eso empieza a ser un problema en los causas que tenemos, pero también en el país, y sobre todo previendo que el cambio climático va a seguir afectando a nuestra provincia. Ese fue uno de los temas principales, podríamos decir. Repasamos obras con el Ministro Valery emblemáticas, como es el inicio de la obra del Hospital de Bariloche, como es la obra del Hospital de Fernández Oros, de Ramos Mexía, la licitación que se hizo hace muy poquitos días de más de 700 millones de pesos para la obra del Hospital de Cinco Saltos, y así innumerable cantidad de obras que tenemos a lo largo y a lo ancho de toda la provincia, que tenemos la expectativa y la certeza de que van a continuar siempre y cuando tengamos una planificación presupuestaria y financiera ordenada, que es lo que un poco nos transmitía el Ministro de Economía. Por otro lado, tenemos que poner en valor siempre el plan calor que tiene nuestra provincia, la Secretaría de Estado de Energía nos comentaba acerca del inicio del plan calor gas a partir del 23 de mayo, eso es una muy buena noticia para todos los pobladores de la región sur y de la zona andina, que todos los años tienen la certeza de que los vamos a poder acompañar en el periodo invernal que sabemos que sufren las inclemencias del clima. Y por otro lado, el plan calor por parte de desarrollo humano, a partir del plan calor que se transfieren recursos económicos a los municipios y a las comisiones de fomento para la compra de leña y así acompañar a los sectores más vulnerables que hoy no tienen la posibilidad de tener gas en los lugares más alejados o más complejos de nuestra provincia. También hicimos un repaso de uno de los proyectos más importantes que tiene el gobierno provincial, que tiene que ver con el hidrógeno verde. El secretario de Planificación, Daniel Sanguinetti, nos hizo un repaso de lo que fue la aprobación de la ley por unanimidad de la iniciativa privada de Fortescue, donde se está avanzando rápidamente en la colocación de los molinos para hacer las pruebas de viento y que este proyecto siga avanzando, que más allá de toda la coyuntura que atraviesa nuestra provincia y el país en términos económicos y que tenemos que estar muy atentos a ello, tenemos un proyecto de futuro que va a permitir seguir generando fuentes de trabajo. En el caso de hidrógeno verde hablamos de más de 15.000 fuentes de trabajo directas y más de 40.000 fuentes de trabajo indirectas que va a cambiar de alguna manera la matriz productiva de esta provincia y va a colaborar en el crecimiento y el desarrollo de la misma. Y bueno, por otro lado, hay que rescatar la primera reunión de gabinete por parte de la Ministra de Desarrollo Humano, Natalia Reynoso, que es su primera reunión de gabinete y luego de lo que fue el reemplazo del Ministro Odeco. También, obviamente que la cuestión social en tiempos tan complejos y tan difíciles que atravesamos, tenemos que seguir acompañando a los rionegrinos y rionegrinas que están viviendo situaciones difíciles, ya sea por desocupación o porque no llegan a fin de mes. Bueno, ahí estamos desde Desarrollo Social garantizando el acompañamiento a todo aquel que necesita alguna ayuda, alguna asistencia para poder paliar momentos difíciles que puedan estar atravesando en la familia. Nos acompañó también, en este caso particular, el Presidente de la Obra Social de IPROS, donde se hizo un repaso de las prestaciones que está llevando adelante la Obra Social, con muy buenos resultados, por tanto por IPROS como por el Ministerio de Salud, garantizando una salud pública en cada uno de los rincones de nuestra provincia.